Por lo que yo invito sobre todo a la alcaldesa que se quiere reelegir, a que inmediatamente os presente su 3 de 3, porque hay muchos rumores que podría ella disipar en el momento en el que haga este ejercicio y creo que nos lo merecemos los venintocuarenses que se nos hable con la verdad.